El tema que nos convoca es un tema que a mí me ha resultado siempre apasionante. La pura verdad no he visto como abogado práctico, sé que muchos de ustedes están en la carrera de diplomática y es muy difícil para quien es profesor de derecho de trabajo en el público ejercer como abogado en esa materia. Sin embargo, tanto el tema de inmunidad como quizás el tema de extradición en la medida que está vinculado con cuestiones de derecho internacional público, daba un espacio. Sobre todo, a mí lo que me provocaba indignación era la forma natural argentina en una especie de puchingbol internacional, no sé si ustedes conocen el tema, pero Argentina y Nigeria son los países que tienen más casos relativos al régimen de inmunidad y en donde en general la inmunidad siempre se debe levantar. Acá hubo muchos casos antes de la sanción de una ley de inmunidad y del fallo Manauta, que es el que abre un poco la llave para la teoría de la inmunidad restringida. Hubo muchos casos que eran realmente indignantes. El hijo del embajador de México atropechando a una mujer embarazada en Puerto Madero, en estado de de edad, sin boca de inmunidad. El embajador de Marruecos atropellando a un patrullero policial y dejando inútiles de probabilidad a dos policías. Y la inmunidad surgía en Argentina como una campana que era capaz de rebotar todo tipo de intento para poder avanzar y hacer un poco de policía. La corte en ese sentido era cómplice de este sistema. Yo me acuerdo de haber escrito un artículo hace muchísimos años, la verdad que ahora no puedo pensar en la época prehistórica, en donde utilizando el título de un famoso artículo de Thomas Frank, yo dije, ¿quién mató al decreto 1258 que se aplicaba en ese momento porque nadie en Argentina abría el camino para levantar la inmunidad de los estados extranjeros? Como ustedes saben, el tema de inmunidad está directamente vinculado a la idea de soberanía. El Estado es soberano y como tal es igual. La frase que regula el régimen de inmunidad originalmente era siempre, entre pares no hay uno que tenga más imperio. No hay una famosa frase latina que aparece en un caso que resolvió el juez Marx en Estados Unidos en 1812 que es de Schooner Exchange vs. McFadden. A partir de ahí se plantó en el mundo la idea de la inmunidad absoluta. La inmunidad absoluta era tan absoluta y tan monolítica como la soberanía. La soberanía era un mundo inatacable del Estado. Creo que los ejemplos sobran, pero ustedes ya reparen en una época previa a la Segunda Guerra Mundial con la ley de Número en 1935 cuando el Estado tenía derecho a ser un monstruo con sus ciudadanos y nadie podía decir nada. La soberanía del Estado era total y absoluta. Y el reconocimiento de la soberanía de la inmunidad era lo mismo. Esto cambió en el año 75 con una carta que manda el Secretario del Estado, que se conoce como a Tecto, era el Secretario del Estado norteamericano, un caso en el cual él tenía involucrado a Argentina, era la compañía Dodero que tenía un proceso en esa instancia, uno en muchísimos casos en donde Argentina había sido desbandada. Y entonces adopta la teoría de la inmunidad restringida. Eso después se completa con lo que se llama la Foreign Sovereign Immunity Act, que es la ley norteamericana que establece el régimen de inmunidades, una ley muy interesante. Hay que estudiarle detalles que ha sido actualizada varias veces, a medida, por ejemplo, se han incorporado cuestiones relativas al terrorismo que antes no estaban previstas. Y a Estados Unidos le siguieron casi todos los países del common law. O sea, creo que en el 78 salió la Reino Unido, en el 79 Singapur, Sudáfrica y Pakistán en el 81, Australia en el 85. En ese estado de cosas teníamos el mundo dividido entre dos partes. Vamos a decir, los países del common law que aplicaban lo que se llamaba una ley, porque cada uno había sacado una ley, y los países de derecho continental que resolvían estas cuestiones por vía jurisprudencial. Con jueces que tenían un criterio amplio y que aplicaban esos principios que ya eran de dominio público. O sea, la idea de la inmunidad restringida empezó a ser restringida, sobre todo para todos los aspectos comerciales. Claro que esto no es tampoco fácil. No es porque un estado se comporte como un comerciante que automáticamente se le va a levantar la inmunidad. Acá juegan dos principios que los declaró muy bien Lord Denning, en un caso británico, que estableció que había que mirar el propósito y la naturaleza del acto. O sea, buscar y determinar qué era lo que estaba afectando y a partir de ahí decir que un acto podía ser hecho con la calidad de acto soberano, que en ese momento se llamaba Iurimperi, o un acto equivalente al de un comerciante, acto Iurigestionis. El tema no es fácil, no es fácil y no fue nunca fácil para los tribunales resolver cuando un acto era Iurimperi y Iurigestionis. Advertamos un solo ejemplo, la compra de botas, por ejemplo, puede ser un caso típico de acto de comercio, pero la compra de botas militares es un acto que aparentemente solamente puede hacer el soberano. Entonces, como tal, la distinción nunca fue una cosa clara y hay que verla y estudiar y resolverla caso por caso. En Argentina, además en ese momento, estamos hablando de la década del 80, se empezó a dar una revolución internacional en cuestiones relativas a los derechos humanos. Recuerden que es el caso de, es el tiempo de filártida contra Pernida, la que marcó un hito, no es cierto, en la jurisprudencia norteamericana, donde por primera vez alguna persona que había cometido un delito fuera de su territorio se veía con la posibilidad de ser involucrada. Eso también llevó a que, buscando por el tema de la inmunidad, se intentara levantar la inmunidad para algunas cuestiones cuando había violación de derechos humanos, utilizando una cláusula que era la de los cuasi-delitos. O sea, si mirar la idea de la corrupción de un delito, un cuasi-delito para por lo menos tener la oportunidad de levantar la inmunidad y llegar a una sanción económica. En ese estado de cosas, vuelvo a decir, hasta el año 94 la Argentina se mantenía quizás como una isla en el mundo, manteniendo la doctrina de la inmunidad absoluta, no había forma en la cual la Corte Suprema reconociera que había alguna posibilidad de levantar la inmunidad. Y, bueno, en 1994 se dio el caso Manauta contra la Embajada Rusa, un caso laboral, en donde por primera vez fue reconocida la teoría de la inmunidad a las dirigidas. Inmediatamente después, Argentina sancionó la ley 24488, que es la ley de inmunidad jurisdiccional, una ley que tiene muchísimos defectos. A mí me duele esa ley porque esa ley se pudo haber salido muy bien. Es una ley que teníamos toda la experiencia para sacar un gran proyecto de ley. Sin embargo, fue un proyecto del Partido Radical que, a pesar de todas las críticas que se me pidiera un informe sobre la ley y la critiqué duramente, la ley salió igual, con todo lo que tiene, y donde hay algunas cosas que son realmente muy llamativas. Pero, más allá de los defectos de redacción, donde, por ejemplo, para dar una idea, sobre todo a la gente que trabaja en el servicio exterior se va a dar cuenta del significado, la ley dice que los estados extranjeros podrán pedir inmunidad, o sea, podrán, o sea, como una concesión graciosa nuestra que ahí puede. Yo creo que tenemos que empezar con que el Estado argentino va a ser que se antoja, o sea, se le considera o no, pero es otro tema, no le pongamos la limitación ya con la forma que utilizamos en la ley. Pero ese era uno de los aspectos, el aspecto más grave era que la ley era una cáscara de huevo vacío, porque si bien podíamos traer al Estado de 300 tribunales argentinos, en los supuestos no se daban las excepciones comerciales o las excepciones laborales o algunas de las excepciones que establecía la ley, lo cierto es que no había inmunidad de ejecución, y aquí tienen que distinguirlo, si lo dije antes lo corrijo ahora, que la inmunidad puede ser la inmunidad del Estado extranjero para ser sometido a inmunidades nacionales, que es una inmunidad de jurisdicción, y la otra es la inmunidad del Estado extranjero para que se le ejecute la sentencia que dictó el Estado Nacional. Y este es un tema totalmente diferenciado, y aunque el Estado extranjero haya aceptado sobre la prensa de la condición de los tribunales argentinos, eso no importa que ha consentido la inmunidad de ejecución. Entonces, efectivamente nos encontramos con que podíamos tener la sentencia más linda, como podría haber sido Manauta, pero sin embargo esa sentencia no seguía. Yo he traído, ahí en esta carpeta están todos los casos importantes, como menos publicados, que se resolvieron con posterioridad a Manauta, y la verdad que se puede hacer una pasada muy rápida porque hay muy pocos casos que realmente tengan significado para el derecho internacional. hasta que llegamos al caso de Blasón, se llama Blasón Beatriz contra la Embajada de la República de Lobaca, en donde por primera vez se hace un planteo muy inteligente, en donde el tribunal, o sea ahí, en el caso de Blasón, se había obtenido el levantamiento de una inmunidad de jurisdicción, se había obtenido una sentencia, y se pide el embargo de las cuentas de la Embajada de Lobaca. La Corte con muy buen criterio, porque fue un fallo que realmente cambió todo lo que podía haber dicho yo antes de la Corte, ¿no? Este es un fallo didáctico, en donde la Corte le dice, no, la cuenta de la Embajada no, esto está, podemos entender que está protegido por la Convención de Bienes de Relaciones Diplomáticas, artículo 22.3, o por la Convención de Bienes de Relaciones Consulares, artículo 22.4, o bien es un principio aceptado que esto es un tema necesario para que el Estado extranjero se mueva y en total no puede ser sujeto a embargo de tu cuerpo. Pero lo interesante es que el fallo de Blasón establece primero la aceptación de la idea de que mi credibilidad pueda ser levantada, y en segundo lugar señala que está bien las cuentas, no, pero a otro lado se puede ir. Yo no sé qué pasó con Blasón y si algunos de los abogados que intervinieron en defensa de ese caso, en la cuestión laboral, llevaron adelante la ejecución por otros medios. Pero tuve la suerte de que me tocara a mí también hacer un informe sobre un caso que no está publicado, es el caso Moreira-Figuería-Manuel contra el consulado de Chile. Es un juicio laboral que participó el juzgado federal de primera instancia de Chubut, donde también obtuvimos una sentencia favorable para la humanidad de jurisdicción. Y donde se dio esta circunstancia, con el antecedente de Blasón, se sabía que las cuentas del consulado no iban a poder ser tocadas, pero en cambio, ¿qué se podía tocar? Las acciones de una empresa que tenía un gasoducto que iba desde Chile hasta el que tenía primera propiedad del Estado chileno, hasta Chubut. Y ahí se pidió el embargo de las acciones de la empresa y con el embargo de las acciones de la empresa que el gobierno chileno pagó. No llegamos a ejecutar las acciones, pero es en cambio un camino por el cual se prueba que la ejecución tiene efectos prácticos porque sin guardar dudas que el gobierno chileno en ese momento evaluó la situación y dijo nos paguemos porque esto va a trascender. Esa es la situación, podríamos decir, en cuanto a la jurisprudencia que ha producido el tema de inmunidad en la Argentina. Hoy nos encontramos con un país que acepta la inmunidad reclícita, que tenemos dificultades todavía en unos tribunales para aceptar la inmunidad de ejecución, pero que el tema funcione. No es así como nos tratan en el exterior, realmente hay, sobre todo, cuestiones vinculadas a la deuda pública, a la cual me gustaría decir dos palabras donde están casi directamente vinculadas con el tema. Nosotros tenemos un caso muy interesante, que es el caso de Westover contra la República Argentina, en donde en la época de Alfonsín, Alfonsín decidió que los bonos que había liberado en aquella época, los intereses, no los iba a poder pagar y decidió prorrogar la incunidad realmente sin preguntar a los acreedores por un año. Un año el tema anduvo, nadie protestó, al año siguiente quiso hacer lo mismo y ahí se plantearon las cuentas. Y se planteó ante los tribunales norteamericanos que nos vinieron de vuelta con una decisión que llegó hasta la Corte, en donde la Corte norteamericana hace realmente un análisis muy especial de la Foreign Sovereign Mutia, que es la ley norteamericana que regula la inmunidad y creo que, arbitrariamente, el voto principal es del juez Scalia, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de seguir la diferencia norteamericana, pero es quizás uno de los hombres más brillantes que he conocido, con quien discrepo totalmente en su posición política, pero que, honestamente, para, sobre todo si hay estudiantes aquí, yo recomiendo siempre un diálogo que hay entre el juez Breer y el juez Scalia que está en YouTube, en Internet, nos pueden ver, es una joya, es un placer escuchar dos genios razonando y tirándose argumentos sobre la aplicación del derecho transgénero en el derecho norteamericano. Bueno, en Scalia, después de, la verdad, yo diría malusar la fuente, porque Scalia se basa en un caso que se llama Victoria Transportation, y Victoria Transportation es un caso en donde, para poder llegar a la conclusión que llega a Scalia, realmente hay que esforzarlo, y después se apoya en Sánchez contra Banco Nacional de Nicaragua, que no tiene, yo diría que es exactamente lo contrario de lo que decía Scalia, pero a pesar de todo, dicen sí, el gobierno argentino se comportó como un comerciante, y fíjense, la mayor, yo diría, lo más grave de ese fallo, es que encuentra el punto de conexión para poder aplicar la Foreign Service Ministry Act, en que los bonos se podían cambiar en las bolsas de Frankfurt, Nueva York, Tokio, Nueva York, ah, junto con los bonos en Estados Unidos, y a partir de ahí el fallo vino. Como uno ha juntado algunos años, como se puede ver, tuve también la suerte que a mí me venía a buscar el Voltover, pero para ejecutar el fallo acá, lo cual me llenaba el placer, desde el inicio decía, esto está destinado a Moretz, como efectivamente fue, pero tuve la chance de poder ver esos capitales, que eran dos bancos, uno fue Tobin, el otro, no recuerdo el nombre, uno era panameño y el otro norteamericano, eran capitales argentinos que pretendían ejecutar el burnojo, o sea, nos pasábamos la pelota entre compatriotas. Ese caso quería mencionarlo porque creo que es el origen para empezar a discutir la legitimidad de muchas cosas relativas a la deuda. El otro caso que quiero contarlos es el caso de NML, que se acaba de resolver en la Corte Norteamericana, en la Corte Suprema Norteamericana, y donde también se plantea un tema apasionante, un tema que es apasionante para nosotros que a veces miramos estas cosas con enorme asombro, yo creo que el que vivió Watergate probablemente está asombrado cómo funciona una democracia en serio, y también en este caso hay algo que se llama una institución, que se llama Discovery, que es un tema importante en los Estados Unidos y es que cada vez que pretendemos utilizar algo en un juicio, tenemos que informarlo al contrario y proveerlo de todos los documentos de los cuales nos valemos, o sea, no hay prueba sorpresa. Y el Discovery también obliga a contar las fuentes en donde nosotros podemos tener guardado. Y el caso de Semplar Pio es un caso en donde se obtiene, se discute el Discovery sobre el Estado, sobre el Banco Central, para que éste diga las cuentas que estaban en Estados Unidos para poder atacarlas y donde no se aceptó. Lo cierto es que en los Estados Unidos, donde me ha tocado ser profesor antes de muchos años, existe una imagen bastante clara sobre cómo atacar los fondos argentinos, sobre todo aquellos fondos que se encuentran en fideicomiso. Yo no sé si ustedes han seguido la ley de fideicomiso, pero es una ley muy particular, una ley que no crea el fideicomiso público, crea el fideicomiso privado, y hay algunos fideicomisos puestos en Estados Unidos que son públicos y que no están protegidos por él y que serían fácilmente atacables, por lo menos eso era así hasta que yo regresé al país en el 2009. Pero, bueno, se abre, es un caso, o sea, todo lo que tenga que ver con inmunidad, es un tema que está abierto a la discusión y a la jurisprudencia, es un tema en el cual probablemente vamos a ver cambios día a día en la medida en que se siga respetando el principio del derecho y se trate de aplicar la ley más reforzada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.